Buenos días, trabajaremos esta semana en nuestro curso de Historia del Perú, vamos a seguir con la economía, pero la segunda parte, Economía en el Tahuantinsuyo. Nos vamos a centrar en conocer, en este caso, lo que es el desarrollo de la agricultura, la pesca y la ganadería. Jóvenes, no se olviden tomar nota de los datos más importantes para que de esa manera nosotros no nos podamos olvidar. Vamos a conocer ahora acerca de la productividad económica, cómo, o en este caso, qué tipo de actividades realizaban en el Tahuantinsuyo. Nosotros, para ello, ya sabemos que en este caso el Inca, o los Incas, recogieron toda la experiencia tecnológica del hombre andino, recopilada a lo largo de estos 10.000 años. Se dio el control de un máximo de los pisos ecológicos. Esto fue parte esencial en la estructura económica incaica. Como se puede ver aquí, ellos explotaron al máximo todos los territorios. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de un moray para realizar esta actividad agrícola. Respetaron también los patrones productivos de cada región y crearon otras formas de aprovechamiento de sus recursos propios de cada zona. Todo esto con el fin de satisfacer las nuevas necesidades estatales. Los Incas van a buscar el control estratégico de la producción y la distribución de estos bienes y también controlar las zonas, en este caso, zonas agrícolas, como el Cañón del Colca o también llamado el Valle de Vilcabalma. Luego, en cuanto a las novedades tecnológicas para el beneficio, tenemos ahí nuestra imagen, ellos tuvieron un amplio conocimiento hidráulico. ¿Cómo cuáles? Miren, ahí tenemos los famosos canales que permitieron la irrigación y el cultivo, especialmente del maíz. El uso de estos canales o también llamado acueductos, camellones y también usaron otras técnicas, mejoraron enormemente la productividad. O sea, no solo fueron, como les indico, estos canales, también fueron acueductos, camellones y otras técnicas que implementaron a reforzar, en este caso, su productividad. Luego tenemos aquí los alimentos, los alimentos nutritivos. Tenemos aquí, por ejemplo, la oca, la mashua, la papa, el hoyuco. La civilización andina aportó una ingente cantidad de productos, algunos de los cuales se han convertido en la base alimenticia de muchos países. Esto es el caso de la papa y también del maíz. Bueno, también ellos dedicaron lo que viene a ser a la actividad ganadera, que vamos a explicar ya más adelante. Actividades productivas. Tenemos ahí la base de su actividad, ¿cuál fue? A ver, si podemos ver aquí, de aquí, amarillo, tenemos el maíz, el choclo, los frijoles. ¿De qué actividad estamos hablando? De la agricultura. Muy bien, la agricultura, en este caso, fue la mayor preocupación de los habitantes, en este caso, del ámbito andino. Lograr la mayor producción agrícola posible. La configuración complicada del país fue un constante reto para la población, que tenía que vencer bastos desiertos, costeros, quebradas abruptas en la sierra, punas extensas cubiertas de ichu, pasto típico de la gran altura y selvas hostiles. Entonces, los incas superaron todas esas dificultades del enorme, gracias a, en este caso, a su enorme ingenio. En las laderas de las quebradas construyen los famosos sofisticados, ¿cómo se llaman, chicos? Aquí, ¿no? De una imagen de los andenes. En la costa y en la sierra construyen los famosos canales hidráulicos. Y en la puna, esa zona muy desolada, usaron los guaruvaru y las cochas para, de esa manera, aumentar la humedad. La inventiva del antiguo peruano logró hacer de los andes uno de los centros mundiales de mayor importancia por la climatización de las plantas útiles, comestibles y también las plantas medicinales. Por su parte, tenemos aquí nuestra imagen, bueno, aquí no está. Por su parte, el algodón fue una materia prima para la confección de textiles. Fue una necesidad, en este caso, estatal. Tenemos también la producción agrícola que estuvo orientada hacia el sustento de la población. Además, también existían productos agrícolas que cumplían otras funciones en la sociedad. Tal es el caso de la coca. Recuerdo que la coca se usaba para chachar, como ofrenda a sus dioses. Tenemos el maíz y también el algodón, esencial para su vestimenta. El maíz y la coca sirvieron como un canal de comunicación para establecer lazos de parentesco y también reciprocidad. ¿Qué productos se dedicaban a cultivar? Quizás tú lo has escuchado. La yuca, tenemos la papa, el oyuco, la oca, la kiwicha, el famoso tagui que viene a hacer el chocho. La quinoa, caigua, tuna, entre otros. Otras actividades que también desarrollaron en el Tahuantinsuyo viene a ser la pesca. De la orilla del litoral, ellos obtenían, como se ve ahí en nuestra imagen, de la orilla del litoral, ellos obtenían pequeños peces como el pejerrey y anchoveta y la recolección de moluscos que estaban cerca de la playa. También aprovechaban las lagunas cercanas de la costa, que por entonces existían en todos los valles, y albergaban gran cantidad de lisa. Desde alta mar, la pesca se centraba sobre peces de mayor tamaño. Para ello, debían poseer algún tipo de embarcación que pueda ser usado. Lo que ellos usaban y lo que también anteriormente usaban de nuestras culturas, la cultura mochica, los famosos caballitos de Totora. Pues bueno, en Tahuantinsuyo también usaban los caballitos de Totora. O también las llamadas balsas de troncos, ya sea de árboles o de cuero de lobos de barro. Entonces, eso era usada para la pesca. Luego tenemos aquí la producción ganadera. Existieron los rebaños del pueblo y los del estado. Estos últimos estaban destinados a la redistribución y confección de tejidos finos para la élite. El personal de culto, y para fortalecer de esa manera la alianza política, domesticaron animales como por ejemplo auquénidos y también el cuy. La tecnología hidráulica, ya lo había explicado. La sabiduría inca logró una gran productividad con el uso de los famosos canales. No solo eran canales, jóvenes. Tenemos ahí las cochas, los camellones, las cuales algunos todavía, en la actualidad, en algunos lugares de la sierra, todavía se encuentran en uso. En el Cusco se canalizaron los dos riachuelos que atraviesan la ciudad empedrada. Sus cauces y además establecen los llamados puentes peatonales. Un ejemplo de tecnología serrana es Cumbemayo, que se encuentra en Cajamarca. Luego tenemos también aquí las cochas, como podemos ver ahí en nuestra imagen, las cochas y guaru-guaru. En las punas se han construido las llamadas cochas o lagunas artificiales, que eran usadas para cultivar y sobre todo para dar de beber agua al ganado. En este caso habrían sido redondas, como se ve en nuestra imagen, alargadas o rectangulares. Estaban compuestos por un gran número de surcos simétricos que recolectaban el agua de las lluvias y los conducían hacia los camellones de estos surcos. Actualmente, en sus bordes, crecen pastos que son consumidos por quién? Por los ganados. Muy bien. Incluso en la región del lado Tijicaca, se emplean los llamados guaru-guaru hasta en la actualidad. Los fueron construidos con herramientas, bueno, en esa época, fueron construidos con herramientas indígenas. Como tenemos el arabo andino, la chaquitafia, la arrancana, o también llamado asadón. Y otra técnica, en este caso que era usada por la agricultura, ya lo había mencionado, no es propia tampoco de los incas, sino que eso ya nuestros anteriores, las culturas pre-incas, también desarrollaron el famoso uso de los andenes. Y recuerda para qué era usado los andenes. Pues permitía cultivar, en este caso, las laderas espinadas de las quebradas, evitar la erosión producida por las lluvias, incluso la tierra acarreada en los andenes, después de la construcción de los muros de piedra, y el canal hidráulico, que llevaba, en este caso, agua, para el regadío, desde el primer andén hasta el último. Es labrado con la chaquitafia, que en este caso también tenía otro tipo de herramientas, como era el arado de pie indígena, que constituye una herramienta, en este caso, pero la chaquitafia, o también maotafia, es un tipo de arado que usa el indígena, ayudándose con los pies, y constituye una herramienta apropiada para cultivar en estas zonas, que vienen a ser las laderas. Luego tenemos, en cuanto a la conservación de alimentos, eso también ya hemos hablado, en los andenes se hicieron, ¿verdad?, una gran preocupación con respecto a la conservación de estos alimentos. ¿Cómo ellos podían conservar su carne, las papas, por ejemplo, para que no se pueda echar a perder? Por ejemplo, expliquemos fácil. Las consecuencias, porque a ellos no les conviene que se origine en todo el Tahuantizubio un desavestecimiento por falta de productos. Esto puede traer incluso peleas internas, incluso la desintegración del imperio. Entonces, debido a esta urgencia, el hombre andino inventa diversos métodos necesarios para la conservación de estos alimentos. La carne, por ejemplo, se secaba en el sol y con ella se preparaba el famoso charpi, ya fuese de llama o de venado. También deshidrataban las carnes de aves, como perdices, palomas e incluso ranas. El camarón se secaba por medio de piedras o harina caliente. A este producto se le conoce con el nombre de anuca, que era depositándose en un cesto o petacas de Totora, llamada chiva, para que de esa manera se deshidrate. Lo mismo hacían con los almidones, como la papa, el camote y también el arroz. ¿Y qué tipo de fertilizantes? ¿Ellos usaban algún tipo de fertilizante para la actividad agrícola? Sí, jóvenes. Ellos usaban fertilizantes, por ejemplo, tenemos los pequeños peces o sardinas que eran colocadas en la tierra y eso se le dio con una alta cantidad de fosfato. Esto también ayudaba a que la planta pueda crecer muy rápido. El segundo abono era usado en los famosos estiércol de las aves guaneras, el excremento de las aguas guaneras que tenían una gran cantidad de nitrato, también muy efectivo para esta actividad agrícola. Y el tercer recurso renovable provenía del mantillo de hojas caídas de los algarrobos y los guarangos. Eran también usados para poder fertilizar los suelos. Entonces sabemos que ellos usaron diferentes técnicas. Tenemos el primero, lo que son los peces, el uso de pequeños peces, sardinas o anchovetas, que tienen una gran cantidad de, en este caso, de fosfato. Luego tenemos el uso de los llamados excremento de las aves guaneras. Y el tercero viene a ser el uso de las hojas de los algarrobos, como también, en este caso, usado como medio de fertilizante. Ok, jóvenes, no se vayan a olvidar entonces, espero que el tema se haya entendido, pero ya en la tarde vamos a hacer una pequeña retroalimentación para tratar de entender más el tema. Y si tienes por ahí alguna duda, no te olvides de resolver tu libro. Y nos vemos en nuestra clase Zoom. Cuídate mucho.